hola hola bienvenidos a mi canal las recetas de anita hoy les traigo una rica receta de un mangú dominicano espero que les guste y los invito a ver el paso a paso bueno hoy les traigo una rica receta pero no es receta de nosotros los cabrachos es receta dominicana un rico mangú esta receta se la dio dos amigas a mi hija para que la hiciera porque a mi hija le encanta este mangú así que vamos con los ingredientes tenemos dos cebollas grandes moradas ya en rodajas yo ya tengo los plátanos cociendo aquí este plátano viene siendo como la machuca son dos plátanos verdes verdes y dos camulianes el que no sabe lo que es un camulianes es tirando maduro no maduro tirando maduro así siempre tiene que estar duritos y mira que están amarillitos vamos a usar 42 verdes y los camulianos aquí tenemos salami vamos a ocupar salami mantequilla queso para freír aguacate y huevos bueno bueno voy a dejar que se cocine bien tenemos que dejarlo que se cocine bien porque esto lo vamos vamos a machucar vamos a hacer como una machuca que nada más que éste va a llevar mantequilla y vamos a a echarle vinagre vamos a echar un cuarto de taza de vinagre a las cebollas para que ellas se vayan cocinando en la cebolla en el vinagre y las vamos a estar moviendo para que ellas se vayan que ya se vayan remojando en el vinagre que ya se van a ir descoloreando ven y así las vamos a ir moviendo para que todas ellas agarren el vinagre depende lo que ustedes quieran hacer entienden vamos a mojarlo bien en el vinagre porque lo vamos a cocinar en el mismo vinagre lo vamos a sofreír miren ya está agarrando ya se están descoloreando como sea vamos a moverla de abajo para arriba para que el vinagre quede pueden echarle un poquito más pero cuando ya lo vayan a cocinar sáquenle la cantidad que le echaron más para que no le vaya a quedar tan ácido ven entonces si lo cocinamos en vinagre ella no se va a poner así tierna sino que va a quedar así como entera vamos a seguir moviendo vamos a dejarla que repose un poquito después la le damos vuelta así a modo de que mientras estamos esperando que se cocinen los plátanos miren el que les dije yo que es camuliano tiene que estar así pero no no maduro maduro ya ya los tengo ya van a estar no es mucho tiempo el que lleva porque bueno miren ya tengo aquí el salami partido ya estoy dejando enfriar el plátano el plátano ya está miren está deshaciendo pero está caliente este es el queso que yo ocupo para freír pero ustedes pueden comprarlo en libras o en las partes de latinas que lo venden solo digan queso para freír en los supermercados y también aquí lo dice queso para freír en los supermercados y esto lo voy a partir y voy a empezar a poner a hacer pero le voy a bajar a la a la estufa a mitad porque no me gusta que se me arrebaten que se me frían pero que no se me quemen los huevos los vamos a hacer estrellados aquí y vamos a poner el queso voy a sacarlo del agua y voy a bajar un cuchillo para que no se me pegue miren ustedes lo pueden partir como ustedes quieran un grueso más delgadito bueno en las tiendas latinas es más ancho porque es por libras pero también lo podemos partir así a lo ancho ven así y aquí está y lo tenemos vamos a darle vuelta ven que no se queman si si les ponen el fuego muy alto entonces lo que le va a dar es carbón pero vamos a hacerla así le vamos a bajar y aún así está un poquito alto vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta para que se cocinen de este otro lado y lo vamos a dejar ahí ahora ahora vamos algo que les voy a decir los plátanos los tienen que cocinar con sal porque cuando ya quieren echarle la sal cuando esté machucado no se va a poder porque se les va a pelotar la sal en un solo sitio no va a ser lo mismo porque esto no es una harina esto es un es como una masa pero una masa que no se puede no se puede jugar con ella así o sea no se puede manipular como yo ya le eché sal la sal es al gusto siempre se los he dicho porque a veces a mi me puede pasar pero como estoy en mi casa yo sé como arreglarlo ok la sal es al gusto ustedes vayan tanteando pero cuando ya vayan a hacerlo aquí no sale ahora aquí yo le voy a echar margarina o mantequilla la que ustedes tengan echarle una dos vamos a echarle dos primeros vamos a ver que pasa y vamos a ocupar también un poco de agua de la que ya cocimos el plátano la vamos a ocupar también ok un saludo para todos los dominicanos esta comida a mi hija le encanta hoy la vamos como dicen ellos a majar vamos a a machucarla bien no 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 crean tienen que tener fuerza para esto casi viene siendo lo mismo que la machuca nada más que la machuca yo inventé un palo para como lo hacían como lo hacen no 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 vamos a seguir ok voy a a terminar de machucarlo bien ven y regreso con ustedes bueno bueno miren aquí ya estás viendo el queso siempre lo tienen que poner a fuego medio para que no se les vaya a quemar y lo después lo vamos a poner en un papel absorbente lo mismo las miren lo mismo también la salami vamos a hacer este para acá y este lo vamos a poner acá que se quiere deshacer un poquito y este y este también lo vamos a hacer un poquito para acá al centro para que se cocine yo sigo dándole al plátano ahora yo lo que voy a hacer es que le voy a echar aproximadamente media taza pero la voy a ir tanteando de agua de la que ya habíamos cocido los plátanos vamos a ir echándole de a poquito la media taza que no nos vaya a quedar aguado y y y y y y y y bueno ya tenemos el plátano machucado ya tenemos el queso frito de la media taza que le di no le eche todo me quedo un la mitad de la media taza que porque solamente para que nos permita machucarlo bien que nos afloje un poco entonces aquí ven aquí tenemos yo le eche un cuarto más de de vinagre pero yo se lo saqué solo lo vamos a freír con el cuarto que le había echado al principio bien bien y y y y y y y y y Yo la dejé aproximadamente como 15 minutos reposando en el vinagre, y ella se pone descolorida. Vamos a agregarle una pizquita de sal, una pizquita, no mucha. Lo vamos a dejar ahí sofreír, y luego voy a poner otro traste porque voy a hacer los huevos estrellados. Bueno, miren cómo está la cebolla. Le tuve que subir un poquito el fuego porque esta sí necesita que lleve un poquito más de fuego. Vamos a bajarla. Y ahora voy a poner la fridera para hacer los huevos. Bueno, miren, ya estoy lleno. Voy a inserir un poquito de sal. La sal es al gusto, y como les gusten los huevos también. Y ya está. Muy bien. Saludos a Joana y a María por haberle dado esta receta a mi hija para que yo la hiciera. Vamos a sacar un estripo. Vamos a sacarle esto de aquí para echar el otro. Lo bajo del fuego para que no esté tan caliente. Bueno, ya está todo listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí con el queso. Vamos a sacarle aquí. Ahora vamos a ponerle el queso. Aquí. Aquí. Yo espero que les guste Que lo hagan Vamos a poner el fuego Bueno, no sé si así va el plato Pero yo sé que Yo creo que mejor pongo el huevo abajo La salchicha arriba ¿Cómo ya es? Ok, así Voy a poner el otro Aquí Así A lavar las manos Voy a poner aquí Y vamos a echar La cebolla Así encima Acuérdense que no es comida de nosotros Es comida dominicana Pero sabe deliciosa Vamos a poner esto aquí Y aquí Dos pedacitos de Aguacate Vamos a ponerlo así Y bueno mis amores Espero que les guste Que me regalen un dedito arriba Se suscriban a mi canal Y que compartan mis videos Si les gusta Y bueno Miren aquí quedó Nuestro plato Nuestro mangú Sabroso Bueno Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!